Un saludo para todas las delegaciones que nos visitan en ocasión de la reunión del Sistema de Evaluación de Institución de Educadores Superiores y CEBAES, que es bueno que nos visitan acá en la Universidad de Salvador, así como todas las representaciones del SUCA, que también estarán reunidas en los temas de cambio climático, en lo que es la introducción de la gestión de riesgo en la currícula universitaria, pues va nuestro saludo como autoridades de la Universidad de Salvador, deseándoles que la estadía en nuestro país sea muy agradable, así como también la universidad está siempre con las puertas abiertas para acogerles y para poderles brindar a ustedes todas las facilidades para que su permanencia aquí en el país sea lo más cómodo posible. Darles la bienvenida a los compañeros y compañeras vicerrectores y vicerrectoras que nos estarían visitando del 26 al 30 de mayo, en esta reunión que tendremos en la Universidad del CICEBAES y también del COSUDE, precisamente para abordar temas sobre la calidad educativa en las universidades y también acerca del cambio climático en nuestro país. Yo creo que son temas muy importantes que estaremos abordando y otros temas que son también importantes para la calidad académica en nuestras universidades. Nos parece, desde todo punto de vista, de vital importancia para las universidades públicas de la región, agrupadas en torno al SUCA, este taller que abarca un abanico de temas alrededor de la integración de la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en la educación superior centroamericana. Este taller es muy oportuno y provechoso, pues nos brinda la oportunidad de compartir experiencias e ideas sobre la integración de la gestión integral de riesgo, así como también de la adaptación al cambio climático, a nuestros planes de estudio, investigación y extensión universitaria. Además, en el transcurso del mismo, se presentarán los proyectos individuales que serán financiados por la iniciativa del SUCA, COSUDE. De tal suerte que nos encontramos al inicio de un verdadero acto de manos a la obra con el desarrollo de este taller. Fundamentalmente porque está previsto que en el mismo se dará capacitación a los coordinadores de proyectos en manejo técnico-administrativo. De manera que todos nuestros con nacionales, todos los habitantes centroamericanos, incluso los migrantes que están en Estados Unidos, Canadá y México, podrán ser partícipes y se podrán beneficiar de programas, entre otros, en temas tan importantes como la gestión integral de riesgo de desastres y el cambio climático. Esta es una cuestión que tendremos que coordinarlo con cada universidad para saber cuántas horas podemos comprometernos para transmitir por esta señal y que además de apoyar los procesos formativos de investigación y de extensión universitaria, también se llega a la población. Tal y como lo recomendaron en la validación de la política integral centroamericana de riesgo a desastres, donde en la mesa de educación se pidió a los gobiernos que apoyaran que se llegaran a las poblaciones más vulnerables a través de medios masivos de comunicación como la radio y la televisión. El incremento creciente en la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático amenazan y afectan de forma directa a las comunidades más vulnerables, los ecosistemas, la biodiversidad, las zonas costeras, la pesca y el turismo, entre otros. Por ello se vuelve imperativo que todo el aparato del Estado dirija sus esfuerzos hacia la reducción de los riesgos asociados al fenómeno, y a la instauración urgente de medidas de adaptación y mitigación. En El Salvador, al igual que los países de la región centroamericana, padecemos los efectos del cambio climático y no podemos continuar pagando los costos humanos y materiales sin considerar la responsabilidad e incidencia que tienen los países desarrollados y sus hábitos de consumo en esta realidad. Nuestro país intenta, enfrenta un desafío considerable para adaptarse al cambio climático. Como saben, estos son fondos concursables, ustedes son los ganadores de ese concurso. Y la idea o el espíritu de hacer este programa con fondos concursables fue para que ustedes mismos nos presenten sus ideas a nosotros. De esa forma hay empoderamiento, a nadie se le está obligando a hacer nada, ustedes son los que decidieron presentar su propuesta, ustedes son los que van a ejecutar su propuesta. Nosotros simplemente vamos a estar dando acompañamiento, pero son ustedes los responsables de su proyecto. Esa es la idea de que sea un programa competitivo. Entonces la coordinación, la coordinación directamente la hace la Secretaría General del SUCA, de hecho como dijo el secretario, él es el jefe del proyecto, formalmente hablando él es el jefe del proyecto. Y la unidad operativa, somos nosotros dos, Erika a quien todos conocen aquí. Aquí hay diferentes disciplinas, diferentes experiencias, diferentes instituciones, diferentes países. Cómo presentarles algo. Bueno, vamos a compartir algo que debemos entender como una visión general de lo que yo he apreciado a través de los años, que tiene que ver con la gestión integral del riesgo a desastre y la adaptación al cambio climático. Y que sin ser un contenido profundo afín a cada especialidad, sí logremos algo que el señor viceministro de Relaciones Exteriores señaló. Nos puede ayudar a ir encontrando la razón por la cual muchas veces las buenas intenciones universitarias y los grandes programas de los países no se logran concretar y es por la falta de un marco conceptual. Entonces yo voy a comentar con ustedes algunos elementos que podemos entenderlos como relacionados con lo que podría ser un marco conceptual que nos llegue a unir. ¿Y podríamos pensar en ir cambiando los currículum o paradigmas o ir reduciendo las vulnerabilidades institucionales sin estar seguros al interno de nuestras universidades? Entonces pregunta que pretendemos darle alguna respuesta a lo largo de la exposición. Ahí está un poco el contenido, desde el objetivo hasta presentar algunos conceptos. Básicamente enseñarles también o explicarles o plantear un ejemplo de la experiencia de la UNI. No es perfecta, pero ciertamente hemos ido trabajando en esa temática. Y me voy a permitir tratar algunas conclusiones y recomendaciones. Capacitación continua. Hemos trabajado en seminarios de taller sobre manejo materiales peligrosos y reducción de la vulnerabilidad. Gestión de riesgo, plan de emergencia y evacuación, calles de primeros auxilios, planes de evacuación para los centros de orientación infantil en la Universidad de Panamá. Nosotros tenemos, al igual que otras universidades, como el de Nicaragua, le llaman CDI. Nosotros le llamamos Centro de Orientación Infantil, donde se albergan más de 300 niños, hijos de profesores, ingenieros administrativos, y ahí nosotros realizamos en este año, en el mes de enero, los seminarios relacionados con evacuación. Y la gestión del riesgo en los laboratorios científicos como responsabilidad de la universidad. El objetivo de nuestro proyecto, crear medidas para evitar y disminuir el impacto destructivo de emergencia, siniestro o desastre, mediante el análisis de los riesgos internos y externos, a través de las capacitaciones, señalización y elaboración del plan de evacuación y su puesta en marcha, de manera a convertir la Universidad de Panamá en una universidad segura y resiliente. ...que era gestión del riesgo y ponerlo en práctica, nos dicen no, el compromiso es la reducción del riesgo. Ah, bueno, vamos a hacer reducción. No, ahora es cambio climático, suave, déjame terminar con el otro. No, no es cambio climático, es adaptación al cambio climático, suave, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, hay un ritmo, no propio de la academia, de eso vamos a hablar. Y, Armando lo señaló con lujo de detalle, lo paso rápido, el riesgo ya construido supone hacer gestión correctiva, pero llamamos la atención más al riesgo en proceso, que debe ser una gestión prospectiva, con visión futura. Y, además, también hoy día en el debate está la diferencia entre riesgo extensivo, riesgo intensivo y la convocatoria a la gobernabilidad. En la Escuela de Ciencias Agrarias estamos introduciendo el concepto de cambio climático y de gestión de riesgos. Hay una comisión recientemente creada, hay una comisión a nivel universitario, pero en términos de proyectos no tenemos experiencias. Así es que la presentación de Alejandro, junto con esta, digamos, es parte también de un objetivo ya previo que tenía la escuela, por insertar estos temas transversalmente, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de investigación. El título del proyecto es un título grande, intentamos reducirlo, preferimos, aunque estemos violando los principios de títulos en proyectos, dejarlo de esta manera, puesto que el proyecto integra una serie, digamos, de elementos y de puntos de vista. Le hemos llamado el cacao como elemento articulador de las estrategias comunitarias de gestión integral del riesgo a eventos hidrometeorológicos extremos y la adaptación del cambio climático. Se inscribe en el contexto de riesgo extensivo, que es afectación recurrente de eventos en el marco del fenómeno del niño, y hablamos de riesgo reconfigurado, porque lo que generalmente se pierde de vista es que cuando hay una afectación, una hace de cero, o sea, ya fueron afectadas, entonces hay una seguidilla, una acumulación de afectaciones que hace que cualquier manifestación tenga implicaciones y alcances distintos del hecho convencional. Entonces, dependiendo de cuán resiliente es y cuánta acción alternativa han definido o cuánto comprenden el fenómeno, puede que la reconfiguración sea diferente. En segundo, elaborar una propuesta metodológica e instrumental para la caracterización del riesgo climático con énfasis en vulnerabilidad. Y aquí aclaro, nos hemos ido acostumbrando a usar términos que no tenemos ni conceptualmente desarrollados ni metodológicamente instrumentados. El título del proyecto es Manejo Integrado del Ecosistema de Cardamomo Afectado por TRIPS como Alternativa de Adaptación al Cambio Climático en el Departamento de Cobán, Alta Verapaz. Entonces, ¿por qué cogimos este proyecto? Obviamente, como ustedes saben, en Guatemala casi todos los agroecosistemas están en crisis. Podemos hablar del maíz, está ahorita fuerte el problema de la mancha de asfalto. Podemos hablar de café, la arroya del café. Y si hablamos de cardamomo, pues es un cultivo que está presente en el país desde 1914. Fue llevada la semilla desde Alemania. Obviamente, la convivencia con esta plaga ha sido de muchos años. Hay registros de hace 60 años que está la plaga presente. ¿Por qué hasta ahora está afectando? Nosotros hemos aprendido mucho. Costa Rica tiene una realidad específica y es que tenemos un nivel de cobertura de agua potable muy alto, casi cercano al 98%, pero que está dividido en dos realidades. Una realidad es aquellos entes operadores estatales, donde está incluido instituciones como el Instituto Costarricense de Productos y Alcantarillados y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que andan con niveles de potabilidad entre 98 y 100%. Y otra realidad muy diferente la constituyen las pequeñas comunidades que forman asociaciones para administrar sus acueductos, en donde prácticamente lo hacen sin apoyo real y efectivo del Estado, cubriendo una población cercana al millón 250 mil personas, en donde los niveles de potabilidad son otros, andan alrededor del 60%. Entonces, con este universo de operadores es importante trabajar en que, a pesar de que... También como antecedente tenemos el proyecto de determinación del riesgo de desastre en el Cantón de Santo Amigo de Heredia y esa es una base de la que parte este proyecto. Infraestructura Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastre, ¿qué es? Conjunto de bienes y servicios que hacen posible la gestión del riesgo de desastre, en este caso todo lo que tiene que ver con información, que incluye tecnología, datos y usuarios. El objetivo, crear un flujo libre de información entre instituciones gubernamentales y lo más importante, que información que le llegue al público. Bueno, dentro de la metodología, ¿qué tenemos? Tenemos la fase de diseño, que es donde en nuestras mentes vamos a crear la obra, la criatura, lo vamos a hacer en esa fase de diseño. En la segunda fase, que es la de construcción, nos sentamos, el grupo de programadores hará lo que tiene que hacer al respecto y finalmente se implementa el asunto. El objetivo general es identificar y evaluar el nivel de riego ante sismo en el centro de la ciudad, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Para eso, los objetivos específicos son elaborar un diagnóstico de riego. Para esto se aplicará el Selena, que es un software que en el año 2000 elaboraron estudiantes y docentes de la universidad, en conjunto con técnicos de Noruega. Asimismo, se realizarán talleres de capacitación y presentación, teniendo dos grandes grupos metas. En principio, el interno de la universidad, estudiantes de la carrera de ingeniería civil y de la carrera de arquitectura. Asimismo, algunos docentes que se van a incorporar y hacia afuera, los involucrados a los, ya les voy a comentar más adelante, las instituciones y los encargados de los equipamientos que están dentro del centro cívico que hemos definido como área de estudio. Asimismo, la idea es tratar de diseminar los resultados, tratando de que los involucrados en este proceso queden empoderados de los resultados. La importancia del proyecto es determinar el riego que facilita la elaboración e implementación de acciones para mejorar las condiciones de la situación actual. Los impactos fueron, más bien, algunas muertes por impactos psicológicos, más que por problemas directos con la erupción. Pero eso significa que tenemos que trabajar de mejor forma a la hora de las informaciones, a la hora de las alertas técnicas en las cuales tenemos que llegar. Pero nuestras instituciones, tal como el doctor planteaba, hemos crecido un poco, pero todavía nos falta seguir creciendo. Las coordinaciones no son a veces del todo efectivas y ahí están los retos que ahora queremos resolver. La coordinación interinstitucional. Entonces, el objetivo general es este, fortalecer ese programa con lo que ya tenemos en la UES, con lo que ya tiene ahora Dirección de Observatorio Ambiental antes ESNET, pero también a través de dos objetivos específicos. Uno es establecer una red de investigación que involucre actores de la UES, del Observatorio Ambiental de Protección. Estamos visualizando la culturización como un proceso de educación para la sensibilización ante los riesgos. Y esa situación parece algo muy común, pero la gente vive en esa situación de riesgo que ya le parece que es parte de su vida. Y necesita un agente externo que pueda ganar la confianza de estos grupos comunitarios para poder hacer ese cambio de análisis de realidad. en ese sentido, este proyecto bueno, este proyecto tiene como objetivo fortalecer esa sinergia, esa organización, esa colaboración que ya existe. También el monitoreo sistemático reforzará la evaluación de las alertas tempranas. Esta información también podrá correlacionar con parámetros meteorológicos para conocer de qué manera los gases volcánicos de San Cristóbal influyen en el cambio climático. Otra cosa que se van a hacer son estudios de termografía, estudios geofísicos en la temperatura del suelo y también hacer esta caracterización de las aguas, o clasificación de las aguas. Este mapa que está acá muestra es la fuente sin Eterno nos pasó a ese mapa. Ese mapa muestra la pluma volcánica. Cuando el volcán San Cristóbal hace erupción, ese es el área de incidencia de la pluma volcánica. Claro que esa pluma volcánica se ve afectada por la velocidad y dirección del viento, ¿verdad? Pero, en líneas generales, ese sería el área que se estaría estudiando. Durante el proyecto, pienso yo ya, digamos, adelantado bastante porque ahí existe ya un grupo organizado, una asociación dentro de la cuenca con la cual hemos estado interactuando. De hecho, somos asesores técnicos de este grupo. A ellos, pues, les vamos a encargar la parte de la comunicación y, además, el trabajo de campo dentro de la cuenca, dentro del área. Los objetivos del proyecto son el principal, proteger la vida humana mediante el desarrollo de la base de un sistema de monitoreo y alerta ante inundaciones mediante la generación de la información técnica y formación de personal comunitario que integre el sistema. Tengo que comentarles, digamos, dentro de lo que se está considerando, básicamente no es hacer algo tan sofisticado, sino más bien algo que la gente pueda aprender a leer. Pretende implementar, entonces, un sistema de monitoreo y comunicación para el sistema de alerta que incluye a las personas con discapacidad auditiva y visual. Para eso, entonces, necesitamos diseñar el sistema de medición y monitoreo de bajo costo. ¿Y por qué de bajo costo? Porque, como tenemos que desarrollar los tipos de sensores, van a estar muy arriba y eso está muy a la exposición y mientras más sofisticado sea, más llama la atención y más se pierde. Entonces, tiene que ser lo más sencillo posible para que eso tenga durabilidad y además sea fácil mantener, que la misma comunidad pueda darle mantenimiento. Desarrollar un modelo de adaptación y el plan de estrategia y herramienta encaminado hacia la vulnerabilidad y aumento de resiliencia. Es la instalación de un sistema de alerta temprana en una región de Nicaragua, en la parte del Pacífico de Nicaragua, donde están ubicados, digamos, una cuenca que está frontera prácticamente con Honduras. En esta parte de Chinandera, que están los municipios de Somotillo y Vía Nueva, hay un río que es el río Vía Nueva justamente, que cuando llueve, como dicen en Nicaragua, llueve a cántaros y el río se inunda y las comunidades hace muchos años que están siendo afectadas por esas inundaciones. Este lugar está siendo, digamos, hay una asignación de parte de la universidad, del departamento de biología. Como lo pueden ver, el nombre de nuestro proyecto es Escenarios de Cambio Climático para Nuestro País a través del análisis y uso de modelos regionales del clima. Y vamos a tener un caso de estudio en la cuenca alta del río Choluteca. Sepase que esta parte de esta cuenca es donde está la capital de nuestro país, ¿verdad? Y es la cuenca catalogada como la más vulnerable para nosotros. Y bueno, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente la Facultad de Ciencias, y nosotros en ella tenemos un instituto de investigación que se llama el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Bueno, siempre dentro del componente de investigación e extensión, con una duración de 15 meses. Y el coordinador del proyecto es el señor director del instituto, que también es el decano, ¿verdad? El señor Nabil Caguas. Y bueno, él tiene a su cargo un equipo de especialistas que son los que van a desarrollar este tema. Los objetivos, nuestra intención realmente es disminuir la vulnerabilidad de comunidades costeras. Hemos tomado como caso de estudio la ciudad de Panamá, pero realmente a nivel del país existen muchísimas áreas costeras de muy baja altitud que tienen una alta vulnerabilidad al incremento del nivel del mar. ¿Y cómo pretendemos disminuir esa vulnerabilidad? O sea, tenemos planeado analizar o evaluar la información existente porque realmente dentro de nuestra segunda comunicación de cambio climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, se ha especificado que no ha habido, no existe muchos estudios, no existe casi estudios en Panamá sobre la vulnerabilidad al incremento del nivel del mar. Y no es solamente al incremento, sino todo lo que involucra los oleajes. Entonces, vacíos de información, también tenemos estudios del nivel de organización de las instituciones. Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas